La historia continúa Y que este trabajo sea para llegar a cada hogar Para llegar a cada fiesta familiar Para llegar a cada fiesta popular Señores, fuimos, somos y seremos los soñadores Arriba, arriba gente Los soñadores son la pasión Y que este trabajo sea para llegar a cada día Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una y distinto el momento Que el tiempo se acaba, mi pana no vea Bebiendo, fumando y corriendo Sigo yo bailando de fiesta todos los días Y síguelo Y síguelo Bebaya, guapa la cena Todo el mundo en la guía y en la discoteca Bebaya, guapa la cena Todo el mundo en la patilla y en la discoteca No me importa lo que de mí se diga Y busco su vida, que yo vivo la mía Que solo es una y disfruta el momento Que el tiempo se acaba, mi pana no vea Bebiendo, fumando y corriendo Sigo yo bailando de fiesta todo el día Y síguelo Y síguelo Y síguelo Y síguelo Y síguelo Bebaya, guapa la cena Todo el mundo en la patilla y en la discoteca Bebaya, guapa la cena Todo el mundo en la patilla y en la discoteca ¡Guapa la cena!